Una emprendedora y sus acompañantes fueron asaltados por un delincuente que se movilizaba en un auto de alta gama. En menos de unos minutos les robaron más de 7 mil soles entre objetos y dinero en efectivo. Girón Pedro de Candia, cuadra 1, surco, 8 y 30 de la noche. Repentinamente este auto blanco es rodeado por un sujeto armado que amenaza con disparar. Al mismo tiempo aparece un vehículo gris de alta gama con su cómplice al volante que aguarda para ayudarlo a fugar. El ladrón abre la puerta del copiloto del vehículo y amenaza a Maite, una emprendedora que estaba a punto de concretar la venta de sus tasas personalizadas que ofrece por internet con dos de sus clientes. Se ha metido dentro del auto y con el arma nos ha apuntado a todos para pedirnos a mí, a mis amigos, al que manejaba lo tenía con la pistola en la nuca, pidiéndonos los celulares, las pertenencias que teníamos. Al sujeto le bastaron solo 30 segundos para llevarse dos billeteras con 1.900 soles en efectivo, dos celulares que juntos bordean un valor aproximado de 5.500 soles y hasta una casaca de uno de los clientes de Maite. Ella resalta que no sospechó nada al ver el auto acercarse porque creyó que pertenecía a uno de sus vecinos. Parece un yeta plomo de lunas polarizadas. O sea, son carros que si tú los ves, dices, es el carro de mi vecino. Porque ni por aquí te imaginas que te van a asaltar. Son carros de alta gama. En enero de este año Maite también fue asaltada con otro vehículo de lujo, a pesar de que vive a solo una cuadra de una caseta de serenazgo. Una Audi A3 de placa clonada que no solo me arroba a mí, sino en la página de Alerta Surco ves muchos anuncios del mismo auto. Para tratar de protegerse entre sí, los vecinos de Surco crearon una página de Facebook denominada Alerta Surco, donde reportan los hechos delictivos que les ocurre dentro del distrito. Ya llevan más de un año usando esta herramienta que está administrada por un vecino, Gonzalo. Exactamente del 16 de junio hasta la fecha, hasta ayer más o menos, tengo cinco eventos reportados. Han habido varias personas asaltadas de noche, por ejemplo, en vehículos de alta gama. Ha habido un vehículo de día que lo han desmantelado. Todos ellos esperan que se pueda capturar a los responsables del asalto a Maite y reforzar la seguridad en esta zona que se encuentra ubicada muy cerca de la vía Panamericana Sur, lo que permite, por ahora, a los asaltantes fugar sin problemas.